Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, ¿vale chicos? Como siempre, si gustan esta clase de vídeos y queréis más vídeos de este estilo No olvidéis reventar el botón de likes Muy importante, suscribiros tanto a mi canal como al canal de mi link que encontréis en la descripción Y chicos, estamos en la tercera edición Y esta vez, una de las más grandes, ¿vale chicos? De Brookhaven vs. la vida real ¿Vale chicos? ¿Por qué? Porque ya sabéis que Brookhaven ha actualizado y entre todo, ¿vale chicos? Ha actualizado con 12 vehículos, ¿vale? Hay un montón de vehículos, chicos Que vamos a ver cuáles son en la vida real Chicos, antes que nada, antes de todo Quiero que este vídeo lo reventéis a likes, chicos Que todo el mundo que no esté suscrito, que se suscriba ahora mismo Y vamos a empezar con este coche, ¿vale chicos? Este coche, ¿cuál creéis que es en la vida real? Creo que este coche es muy obvio cuál es Pero ahora os lo voy a enseñar Y es que chicos, este coche en la vida real se llama el Ciber Track Muchos lo conoceréis Es el de Elon Musk Este es el coche en el cual está inspirado Ese vehículo, ese que hemos visto, ¿vale chicos? Que como veis es exactamente lo mismo ¡Onda! Literalmente no hay prácticamente ninguna diferencia Es así Chicos, este coche, por si alguien no lo sabe En la presentación Dijo Elon Musk Que este hombre es el hombre más rico del mundo ¿Vale chicos? No hay nadie más rico que él Dijo que era indestructible Y se le rompió el coche ¡Onda chicos! Es posta ¡Onda! Hay agujeros ahí en el coche Le dio con un martillo Y le rompió ¡Onda! Es posta esto, gente Lo rompió el coche Dijo, no, el coche es indestructible Y ¡pam! Lo rompió Y era como Esto me da a mí que no es indestructible Pero bueno chicos Vamos a... No vamos a hacerlos todos hoy Porque no vamos a hacerlos todos Pero quiero que veáis coches ¿Vale chicos? Pues os diréis Daniel, ¿este coche cuál es? En amarillo capaz No suene tanto Porque suele estar más en negro Este coche chicos Se llama Hammer ¿Vale? Eh... H-U-M-M No... No sé cómo Es un Hammer ¿Vale chicos? ¡Onda! Se escribe así Se escribe así ¿Vale chicos? ¡Ah! Pues mira También está en amarillo ¿Vale chicos? ¡Onda! De hecho El más... El más normal Vamos... Voy a ponerme aquí abajo ¿Vale chicos? Porque literalmente Si no me pongo aquí abajo No se ve bien Es el amarillo Yo pensaba que era el negro Este es el Hammer ¿Vale chicos? Que es el coche Posta en la vida real ¡Onda! Este es el coche De... 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 Mentira Por así decirlo Y el otro es en la vida real Tengo que decir que Gente ¿Cuál os gusta más? ¿El de la vida real O el de mentira? A mí el de la vida real Luego también tenemos Otras cosas ¿Vale chicos? Esto Esto Gente Esta moto Es la Vespa De toda la vida ¡Onda! Literalmente Esto se llama Vespa La podéis poner en todos los colores ¡Onda! Literalmente Pero si escribís ahora mismo aquí Vespa ¿Vale chicos? Vespa Vespino Lo podéis escribir como queráis ¿Vale chicos? Encontramos que esta Es la moto que ha puesto El creador de Brookhaven ¿Vale? Como veis gente No hay duda ¡Onda! No hay absolutamente Ninguna duda Acerca de esto Esta es La Vespa Si Vamos bajando Vamos bajando Chicos Encontramos otro tipo de motos ¿Vale chicos? Esta Este Esta moto en particular ¿Vale chicos? Que viene con el VIP Realmente no sabría Cómo llamarla Porque es muy parecida A esta ¿Vale gente? ¡Onda! Ahora 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 os la voy a enseñar Porque sinceramente A mí me parece Muy 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 Parecida A esta ¿Vale chicos? Esta El Cybertruck Es el más famoso Sin ningún tipo de duda Pero hay un montón De cosas Y de coches Chicos Que como estáis viendo Son literalmente Iguales Porque son literalmente Iguales También hay un montón De coches chicos Que onda Son muy complicados De sacar Porque son muy Complicados De sacar Chicos Esto es una Chopper ¿Vale? Esto se llama Chopper Onda Si ponéis aquí Chopper Literalmente gente Onda Os va a salir Este tipo de moto Que como veis Es una moto Que es tipo Para estar así ¿Viste? Como para estar Como acostado Por así decirlo Más o menos Como veis Es una Chopper De toda la vida Vosotros te sabéis Dani Pero como sabes Tanto de coches Y yo os digo Pues no lo sé gente No lo sé Literalmente Y esto chicos Esto creo que es obvio Creo que es obvio Que esto es un Lamborghini Onda Creo que es más que obvio Que este es otro Lamborghini Ya sabéis chicos Que teníamos Este Lamborghini ¿Vale? Onda El primer Lamborghini De todos Que es este Y tenemos también Este Lamborghini Este chicos Como está Por estas partes Vosotros estaréis flipando Ahora mismo Pero creo que es el Lamborghini Eh No sé si el aventador O el huracán ¿Vale? Chicos Onda No sé si es el Lamborghini Aventador O huracán Que pueden ser Cualquiera De los dos Este creo que Lo veo como muy redondo Chicos Para este Creo que era el otro Puedo decirlo Lo que pasa es que Brookhaven Como veis Tiene como las formas Como mucho más cuadradas Que en la vida real Lo que pasa es que Es muy Pero que muy parecido Esto chicos Es un Esto es un track ¿Vale? Chicos Esto es lo que se llama Un track De toda la vida ¿Vale? Gente Onda Si tú pones aquí Track Te va a salir Que es La parte Del camión ¿Vale? Chicos Que no lleva Lo que viene siendo Esto ¿Viste? Gente Que no lleva Lo que viene siendo La carga ¿Vale? Lo que El almacén Ese enorme Es esto ¿Vale? Chicos Es un track De toda la vida Que está bastante guay Onda A mí me gusta mucho Chicos Onda Esto como para hacer Roleplays de mudanza Y todo eso La verdad es que está Bastante Bastante bien Onda Esto gente Es de policía Pero no tengo ni idea De lo que es Chicos Onda Esto es un coche De policía Con tanque Onda Si tú pones Coche de Tanque de policía Tanque de Policía Es este Gente Es este Chicos Es un tanque De policía Literalmente No lleva La pistola Enorme Bueno este sí Gente Este sí Es un tanque De policía Gente Yo no sé El creador De Brookhaven Habrá Ya ha empezado A flashear Y ha dicho Venga Voy a meter Un tanque Que es como A ver A ver A ver Creador 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 Por favor Como que un tanque De policía Creador Onda Que es esto Luego hay un montón De otros vehículos Chicos Que son más Normales Por así decirlo Excepto esto Vale chicos Onda Que son más Normales Como estáis viendo Porque son bastante Más normales Este me Este me recuerda A los teslas Vale chicos Al tesla Roster Chicos Lo voy a escribir Lo voy a escribir Porque si no No tiene sentido Me recuerda A este Bueno chicos Me recuerda No Es Ese tesla Mirate esto Este es el tesla Roster De hecho es tesla ¿Veis chicos? ¿Por qué sabéis Que es tesla? Por la pantalla Que tiene Y por la forma Del volante Onda Vosotros estaréis Ahora mismo Flipando Diciendo Ok Dani ¿Cómo es que sabes Tanto de todo esto? Chicos Porque lo sé Porque lo sé Este es el nuevo Tesla Roster Creo que es de este Tesla Todavía no ha salido Ni al mercado Onda Pero Daniel Pero Daniel Por favor Y la verdad es que Los otros coches Chicos Son coches de desierto Onda Este es un coche Totalmente Gente Esto 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 es un coche Fantástico Literalmente Esto es un coche Fantástico Que la verdad es que Está bastante guay Porque está bastante guay Hay un montón de coches Chicos Que están muy guay Como Este es un jeep Vale chicos Onda Este es el jeep De toda la vida Onda El jeep De la jeep La jeepeta De toda la vida Gente Onda Si tú ahora Pongas aquí Ahora mismo Jeep Te va a salir esto Vale gente Onda Es la jeepeta De toda la vida Vale chicos Es esto Es parecido a esto Y la verdad es que Actualización Chicos ¿Qué os ha parecido? Porque a mí Del 1 al 10 Le doy un 14 A mí me ha encantado La actualización En serio Os lo digo Creo que tiene un montón De cosas Pero bueno chicos Después de todo esto Después de hacer una Comparación de vehículos Que creo que ha estado Bastante buena Sinceramente Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos De este estilo No olvidéis reventar El botón de likes Suscribiros Tanto a mi canal Como al canal De mi link Que encontráis En la descripción Y ahora si os digo Que nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete!